En el programa de hoy le vamos a estar hablando de algo muy importante en su vehículo, el motor de arranque. Mi nombre es Greg Jiménez y por más de 20 años nos hemos dedicado a la remuneración de automóvil. Este programa se llama ¿Cómo se hace? y comienza ya. En el día de hoy le vamos a estar hablando de los motores de arranque. El motor de arranque de su vehículo, que es esta pieza que tengo aquí en mi mano. Los motores de arranque antiguamente eran muy rudos, venían montados en bujes de bronce. Hoy día los motores de arranque son más violentos, son más rápidos, tienen más fuerza, tienen montado en berin. Entonces puede ser más pequeñito y mover un motor más grande. Lo primero que vamos a hacer en un vehículo cuando se sospecha o está muerto, como dicen que no hace nada, es chequear la batería. Es muy importante chequear la condición de la batería porque de ahí depende el inicio del carro. Es muy importante chequear los terminales de la batería. Los terminales de la batería si están sucios, flojos o tienen corrosión, tampoco el vehículo va a empezar a encender. Es muy importante, si usted tiene en su casa un vehículo que no hace nada, yo le voy a dar un tip que es muy práctico. Lo primero que usted va a hacer es, va a chequear los bornes de la batería y después va a ir y va a prender las luces de la carretera. Cuando usted prenda las luces, si las luces están bien brillantes, entonces usted va a saber que no tiene problemas con la batería, que es un problema que hay en el switch de inicio o en el parking neutral switch o en el motor de arranque. Posteriormente a eso, los motores de arranque, antiguamente cuando usted abría la llave iba una señal del inicio de switch a un relay que a su vez recibía una señal del neutral parking switch y ahí se unían las dos señales y el vehículo comenzaba a andar. Esta pieza es muy importante porque esta pieza es la que comienza el movimiento del motor para que se produzca la combustión. Aquí hay un aro dentado que está aquí en la punta esta, se une con el flywheel que es el aro dentado del motor y a su vez empieza el movimiento del motor hasta que el motor arranca. Si esta pieza no funciona, el motor nunca va a funcionar. Es muy importante que usted sepa también que los vehículos modernos tienen un sistema diferente al de los vehículos más viejos. Ahora ya los vehículos no tienen llave, es un simple botón. La computadora del vehículo recibe la señal del control, reconoce que esa es la llave o el control del vehículo y va a dar paso a una serie de información a través de la computadora del motor para que el motor de arranque empiece a mover el sistema. O sea, ya los sistemas cambiaron, son totalmente diferentes a como eran antes. Entonces ahora vamos a pasar a chequear la señal que le llega al motor de arranque para saber si por lo menos tiene el voltaje correcto. Vamos a medir el voltaje a ver si está llegando el aviso para que el motor de arranque empiece a mover. ¿Qué cosa es esa herramienta que tenemos ahí en la mano? Este es el probador de corriente. Test line. Test line. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Probar la señal que sale del ignition switch hacia el start. Si su vehículo tiene problemas con su batería, su motor de arranque o su alternador, Infinity Auto Electric 305-815-1352. Aquí los tenemos hasta con garantía de por vida. Infinity Auto Electric, 305-815-1352. Bueno, aquí tenemos al Junior, que es nuestra mano derecha y un técnico especialista en el especial electrónica. Junior, ¿qué cosa es esa herramienta que tenemos ahí en la mano? Este es el probador de corriente. Test line. Test line. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Probar la señal que sale del ignition switch hacia el start. Hacia el start. Como el start de este vehículo está un poquito escondidito, tiramos un cable desde la punta del motor de arranque arriba. Entonces yo le voy a dar adentro ahora y Junior va a chequear aquí en el cable que ya tenemos puesto ahí, a ver si el portaje está en su estado, nivel correcto. Ok Junior, voy a dar allá. Dime. Dele. Dale. Suéltelo. Suéltelo. Dele. Dale. Dale. Bien. La señal está bien. Bueno, ya hecha la prueba, podemos determinar que el inicio switch está bien, el relay del start está bien y el parking neutral switch está bien también porque está llegando la señal correcta y con el portaje correcto al motor de arranque. Ahora vamos a pasar a chequear el lado de tierra porque es muy importante saber que al motor de arranque está llegando buena tierra. Junior, vamos a medir la tierra. Ok, aquí está indicando cero cero. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de resistencia, que la tierra está perfecta. Eso es muy importante porque si no hay una buena tierra, el motor de arranque no va a funcionar. No va a funcionar bien. Junior, entonces a qué conclusión llegamos? Definitivamente el motor de arranque está defectuoso. Entonces con esto en mente podemos pasar a reemplazar el motor de arranque. Definitivamente. Ya chequeamos la batería, chequeamos la señal que le llega el motor de arranque y la tierra. Así que a cambiar el motor de arranque. Definitivamente. Es muy importante que usted tenga siempre presente que cuando usted va a reemplazar el motor de arranque, el alternador o va a hacer cualquier reparación eléctrica en su vehículo, es muy importante. Siempre hay que sacar el terminal de la batería negativo. Esto es un paso muy importante porque esto le quita la energía al vehículo y no va a haber ningún corte circuito en los cables del alternador, el motor de arranque o cualquier pieza eléctrica que usted vaya a reemplazar. Eso es un paso muy importante cuando usted esté haciendo una reparación eléctrica en un vehículo. Aquí estamos en una parte muy importante. Es la parte de conseguirle a nuestro cliente un motor de arranque bueno, con buena calidad y buena garantía. Después de haber observado el tiempo que dice el fabricante que es recomendado para reemplazar el motor de arranque, ya podemos escoger una buena pieza. Vamos a llamar a nuestro cliente para decirle el precio y el costo de la reparación y así poder proceder a reemplazar el motor de arranque. Ya tenemos aquí el motor de arranque viejo fuera, vamos a instalar el nuevo y vamos a proceder a arrancar el vehículo. Bueno, ya estamos instalando el terminal de la batería que lo desmontamos al inicio antes de reemplazar el motor de arranque para pasar a la parte de probar a ver si el motor de arranque que instalamos está correctamente instalado y si el vehículo da un estar satisfactorio, un comienzo satisfactorio. Es muy importante también que tenga presente que los vehículos automáticos no arrancan si la palanca de cambio no está en neutral o en parking para proteger que el vehículo arranque y salga corriendo. Si es un vehículo de cambio estándar, usted tiene que pisar el cloche porque en el cloche hay un switch que es el que hace posible que la corriente pase al estar para que no arranque también en una velocidad y el vehículo pueda atropellar a alguien. Ahora vamos a pasar a la fase de arrancar. Vamos a ver si todo lo que hicimos está bien y el diagnóstico coincide con lo que pensamos. Como ven, el vehículo arrancó satisfactoriamente y todo está muy bien. Es muy importante oír el ruido del motor de arranque nuevo para saber que los piñones quedaron bien alineados y que el motor de arranque quedó en la posición correcta. Hay motores de arranque que necesitan unos chin para separar la distancia entre los dos dientes de los aros dentados. En este caso es un motor de arranque japonés y no necesita esos chin. Normalmente son los vehículos americanos los que necesitan los chin. Vamos a llamar al cliente y entregarle su vehículo satisfactorio. Esto es lo que pasa cuando metemos las manos en un automóvil y no tenemos los conocimientos necesarios. Podemos terminar rompiendo algo en vez de repararlo. Deme la oportunidad de ser su mecánico. Llámeme. 305-815-1352. Voy a aclarar los problemas que tenga. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer con tu automóvil? Infinity Auto Electric. Estamos aquí para ayudarle. 305-815-1352. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!